Bueno, ya listos, ahora sí, creo que ya no vamos a tener problema con el audio, como las veces anteriores, ya está solucionado, ya encontré cuál fue el problema, al parecer había que quitarle la cerilla al iPhone, tenía sucios los canales del micrófono, entonces por eso fue que entraba esa interferencia, pero bueno, ya quedó arreglado y ya espero que no haya ningún problema. Dice, ¿se oye Taylor Swift? No, Yuri, es Gecko, el compilado de Chido Chiptun del año 2012, ya llovió, imagínate, si se oye como Taylor Swift, el colectivo Chipotle estábamos adelantados a su época. Bueno, hoy nos llegó esto, es mi regalo de cumpleaños atrasado, sinceramente, y bueno, la capitana que ahorita anda por tierras regias, pero pues nos dio esto de regalo de cumpleaños, Entonces vamos a hacerle su unboxing, que viene en caja, pero viene en bolsa, entonces es unboxing, vamos a empezarlo a abrir, este, vamos a abrir, vamos a abrir, bueno, obviamente ya no es tan sorpresa, pero bueno, vamos a abrirlo. Y de hecho ya se los había compartido allí en el, en algún post de Twitter, tarán, sale primera bolsa, y déjenselo alejo de mi gato, porque mi gato le encanta morder bolsas. Y esta es ahora sí la cajita, pero esta cajita, yo espero que sea otro empaquito, pero vamos a irlo destapando con cuidado. Ando un poco agripado, así es que, disculpen si se oigo, me oigo mormeñón, pero ando agripadón. Este, bueno, ya se están uniendo más ahí a la transmisión, muchas gracias por estarnos siguiendo, estamos haciendo una transmisión, así de a rapidín, de un unboxing, Unboxing, un unboxing, y ahí viene mi gato, déjenle, le dejo la bolsa, porque no se la come. Vamos a ver, ahora sí que viene por aquí. ¿Quieren que haga guantecitos time o así? Realmente no es tan indispensable en esta ocasión los guantecitos time, pero para que no perdamos el caché. Y sobre todo que la cajita es de esa cartón que se mancha muy fácil con los dedos. Vamos a usar guantecitos time, como dice César Mr. Trumpetman. Y vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Que obviamente por la escenografía ya está muy claro de qué temática es, ¿verdad? Vamos a abrir. Allí viene, está bien guardadito, ¿eh? Híjole, parece que me puse los guantes, pero bueno. Realmente sí me estorba un guante, vamos a por lo menos dejar uno. Ahí está, ahora sí va a salir. Ya salió, aquí viene el código de barras. Y vamos a ver ahora sí. Muchas gracias a quienes están uniéndose. De hecho aquí ya se ve algo. Les comentaba acerca de mi arrocera japonesa o nuestra arrocera japonesa, la Sojirushi, que nos regalaron hace ya más de 10 años como regalo de bodas anticipados. Y por ahí les puse una publicación adicional de la marca de la que es mi arrocera, que es Sojirushi. Y aquí, no sé si se alcanza a ver a contraluz, ahí está, Sojirushi Pac-Man. Esta es una edición especial que salió en 2022, si no mal recuerdo. Y hasta ahora me doy cuenta que había salido y es un producto oficial de Bandai Namco. Entonces, híjole, pues sí, no quise quedarme sin comprarlo. Y vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos stickers muy bonitos de Sojirushi. Este, vamos a abrirlos. Trae bolsa con sello de silicón, así es que podemos abrir y cerrar sin problema. Nada más déjenme le atino. Ahí está. Y vamos a ver a detalle los, los, este, las calcomanías. Muy bonitas, por cierto, ¿eh? Muy buena calidad, muy buen vinil. Aquí tenemos la clásica figura de Pac-Man. Y uno de los fantasmitas. No me acuerdo de los nombres. Pero bueno, aquí está uno de ellos. El rojo. Pero no me acuerdo cómo se llama el Pac-Man rojo. Y también viene una cadena, una strap. Muy bonito también. Es de, este, nylon. Y ahora sí, lo que es, este, lo que es, este, el producto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Son dos termos que obviamente la marca Sojirushi se distingue por tener buenos productos electrodomésticos, pero también por, este, termos. Si ustedes una vez fueron al Oxxo y vieron esas cafeteras grandotas donde usualmente ponen el café en los Oxxos o los ponían porque ahora ya los están cambiando por máquinas. Entonces, eran de esta marca, Sojirushi. Y fue con lo que entró, este, la marca a México. Con esas cafeteras grandotas para la venta en Oxxo. Para la venta del café de Oxxo. Este, allí con eso entró la marca. Este, ándale. Muchas gracias, Yurin. Me mandó diez estrellitas ahí. Realmente no sé cómo se funciona eso, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, de todos modos. Y, pues, bueno. Vamos a ver, vamos a ver, este, vaso por vaso. Son edición limitada. Todavía se pueden conseguir. Realmente no hay problema de que descasez. Aunque, obviamente, pues, ya con este tipo de videos, a lo mejor sí ya hay más gente que se anime a comprar. Y, pues, se escasen. Así es que, yo les recomiendo, se hagan de sus vasos termo. Están muy bonitos. Ahorita vamos a ver los dos. Aquí vemos las instrucciones. Realmente es muy buena marca, ¿eh? Yo les recomiendo, si se pueden hacer de algo Sojirushi, háganselo. Porque es muy buena marca. De este tengo la arrocera, obviamente, que ahí está publicada. Perdóname con gripa. Está publicada en algún, este, poste de Twitter. Y, o, ex ahora. Y también, este, tengo por ahí un Avento Bag. Así para la comida. Ese fue el regalo de mi esposa. Y, este, bueno, algunas otras cosillas. Ahí tenemos en casa de la marca Sojirushi. Nos han salido excelentes. Bueno, vamos a ver el primer vaso. El primer vaso trae aquí a Pac-Man y a los cuatro fantasmas. Clyde o no me acuerdo cómo se llama el rojo. Bueno, son cuatro. Y vemos aquí muy buena calidad. Un enlacado muy bonito. Este, o sea, la terminación, el acabado está muy, muy padre. Este, y bueno, obviamente, la marca y Pac-Man. Y, obviamente, aquí tiene a modo como de botón. Obviamente, aquí tiene su seguro. Ahí está abierto. Y ahí está. Uf, hasta salió aire. Vean qué bonito. O sea, la calidad de los materiales es muy buena. Este es el primero. Vamos a abrir el segundo. Obviamente, desde la cajita trae, este, los diseños de Pac-Man. O sea, están muy bien hechos. Y, buen cartón también, bastante grueso. Vamos a ver el segundo. El segundo es todavía, los he visto en reventa, obviamente. Eso es algo que me choca, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tan solo este lo he visto como en 3,000 pesos. O sea, no manchen. El costo de los dos, en la página directa de Sojirushi a través de Amazon, el costo de los dos es aproximadamente de 1,500 pesos. Entonces, yo les recomiendo que si van a comprarlos, mejor lo hagan en la página directamente de Sojirushi o de Amazon, que tiene su tienda oficial, y lo hagan allí. Porque sí, se me hacen unos precios bien fumados y bien exagerados. Y todavía hay a la venta. Así es que, pues, pueden adquirirlos a buen costo todavía. Y vamos a ver aquí. ¡Pum! Ahí está. Y esta es la parte interna. Es igual, obviamente, nada más que este es color plata y este es color negro. Muy bonitos diseños. Aquí viene a ver el Pac-Man, obviamente. Muy, muy padre. Mandain Namco. Este, de 2022, si no mal recuerdo. Aquí debe estar la fecha. Mandain Tailandia. Bueno, son hechos en Tailandia. Pero bueno, la calidad, obviamente, calidad japonesa. Y el set completo, que es lo que les digo, o sea, trae su cadenita para poderlos, para que te los puedas colgar. Este, obviamente, este, para colgarlos necesitas un, este, un accesorio adicional que no viene aquí. Pero, si no, puedes ocuparlo con otra cosa, tu bandita de Pac-Man. Vamos a abrirla también. Ahí, ¿dónde está para abrir? Aquí está. Y vamos a ver el strap. Bien, eso. Y el strap, pues, obviamente, trae aquí Sojirushi, los fantasmitas. Y, pues, ya sea para que pongas el accesorio que portan los vasos, o una credencial, o algo que tú gustes, este, algo que tú gustes traer también ahí en el cuello. Muy bonito set, realmente. Vale la pena hacerse de él. Ya si no se van a hacer de los libros de Mario, bueno, de la colección de videojuegos, pues, háganse de este set, que es más útil, creo, este, para que puedan, este, hacerse de unos vasitos termo. Y, obviamente, yo les recomiendo que la calidad de este producto es muy buena. La, seguramente, el tiempo que va a mantener los líquidos calientes es muy prolongada o fríos también. Es, es una marca muy buena. Yo se las recomiendo mucho. Entonces, bueno, pues, este es el unboxing, un bolsing que hicimos el día de hoy. Espero les haya gustado. Y, pues, no sé, si hay alguna pregunta, algo que quieran decirme, aquí voy a estar. Ya vamos a cerrar en un ratito este live, que fue muy rápido. Así, nada más fue para hacer pruebas de micrófono también, porque andaba teniendo ahí problemillas con el micrófono. Y antes de continuar y meter más las patas, este... Me gusté esa grabadora, palma. Estoy diciendo de estos dos, no de la grabadora. Está bueno, muchas gracias. Bueno, pues, ahí está. La grabadora está, sigue andando. Esa la usamos ahí para, de vez en cuando, tres misiones. Gracias. Y esa la conseguí en Celaya Guanajuato. Esa, esta grabadora Panasonic. Muy bonita. Y anda todavía. Obviamente hay que darle su mantenimiento continuamente. Revisar la banda, tanto del tornamesa como de, este, la casetera. Pero bueno, se sigue andando y es de las consentidas. Por eso aquí la tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues, creo que hoy vamos a terminar temprano, porque anda un poquito con la garganta irritada y con mormado. Entonces, espero, este... No es COVID. Ya me confirmaron que no es COVID. Es una gripe normal. Entonces, este, nada más hay que guardar un poquito de reposo. Y, pues, este... Nada más. Ni siquiera tuve temperatura. Entonces, bueno. Ya, afortunadamente, no hay tanto problema. Bueno, les hago una muestra más de estos. Para que se animen a comprarlos. Bueno. Dice, ponte algo de musiquita. No, pues, bueno. Vamos a cerrar con un tema de este compilado de Chip2Chip. Seguramente tú ya lo oíste, Os, porque a ti ya te mandé uno, creo. Pero, para quienes los que están conectados, nos vamos a ponerle The Beat Beats. Es de Vinilo Bill, que es con el que cierra este álbum. Y con eso ya me despido. Después del tema ya acabo la transmisión. Muchas gracias a los que estuvieron sintonizando. Y nos vemos en una próxima reseña. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Todos aquí están atrapados Millones de zombies vacíos comprando Y ti lleno de poder Ya es millonario Se pasa el día a su mano cantando Y en la teoría transmite ese brujo Mientras revir ordena las piezas Para conquistar el siguiente planeta Y vida en la teoría Thatיו Qu � bobo Está Quato Naf Van Quato Fátaro Quato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.